Por eso, me gustaría hacerles en el inicio de esta intervención un anuncio. Me gustaría decirles que el Gobierno va a ampliar tres meses más todas las medidas de los últimos reales decretos leyes en materia de desahucios y contratación de alquiler de la vivienda. Tenemos un compromiso y siempre estaremos ahí. No dejar a nadie atrás. El Gobierno de coalición está comprometido con la Constitución y con el ejercicio del derecho constitucional a una vida digna. Por eso, en primer lugar, lo que vamos a hacer es ampliar durante tres meses más la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública. En segundo lugar, extenderemos también por tres meses más los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Y, en tercer lugar, también por tres meses más la suspensión de los desahucios y lanzamientos de arrendamientos o, mejor dicho, arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional incluidos aquellos aspectos de hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamiento cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo previa valoración ponderada y proporcional del juez. Señorías, todas estas medidas, como sabemos, estaban vigentes hasta el próximo 9 de mayo, finalización del estado de alarma, y todas ellas se van a prorrogar por tres meses más. Se trata de medidas urgentes que se complementan con el conjunto de medidas de carácter estructural que ya se están llevando a cabo para garantizar el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.